El organismo cuya función es la de investigar delitos de corrupción y formular denuncias penales renunció a ser querellante en la causa Vialidad, en la que Cristina Kirchner está acusada como jefa de una asociación ilícita y por lo tanto este organismo no presentará acusación. Contra lo que dice su propia misión, según consta en el sitio web oficial, argumentan que su función no es acusar ante la justicia. Se trata de la causa más avanzada de las investigaciones de corrupción contra la vicepresidenta y se aproxima el alegato del fiscal Diego Luciani que se producirá luego de la feria judicial. Aunque esa fiscalía guarda total hermetismo sobre sus consideraciones, las penas de los delitos por los que se juzga a Cristina Kirchner va de 5 a 16 años de prisión. Ni esto, ni que se investigue un fraude al Estado, presunto por 46.000 millones de pesos que actualizados superarían los 3.500 millones de dólares a través de 51 contratos direccionados sistemáticamente, parecieron causa suficiente para que el organismo que dirige el exfiscal Félix Croce actúe. En la misión de la Oficina Anticorrupción se detalla. Formulamos denuncias penales cuando detectamos hechos de corrupción y nuestro ámbito de acción comprende organismos del Poder Ejecutivo Nacional, entre otros, pero en su nota al tribunal, la OA renuncia a acusar a Cristina Kirchner y renuncia a su rol de querellante. No extraña que el titular del organismo, miembro de justicia legítima vinculado al kirchnerismo, actúe más como un tácito defensor que como un entusiasta investigador de presuntos corruptos. La verdad que no extraña. Ya cuando asumió en 2020, consideró que las acusaciones les corresponden a los fiscales y que la Oficina Anticorrupción había sobredimensionado el área de litigios, que debía encargarse de la prevención y de la comunicación. En ámbitos del Ministerio Público remarcan que las oficinas anticorrupción de todos los países tienen un rol activo y relevante en los delitos de corrupción y advierten sobre la fuerte merma institucional que implica la decisión de la Oficina Anticorrupción de Argentina en este caso. El fiscal va quedando solo, responden. Si bien en esta causa el doctor Diego Luciani prefiere no considerar como presión la salida del organismo, sabe que trabaja sin margen de error en una investigación con copiosa documentación recopilada a lo largo de tres años. El paso de la Oficina Anticorrupción vaciando de presencia de organismos de control el juicio más avanzado contra Cristina podría incluir también a la Unidad de Investigación Financiera en una movida similar. La llamada causa vialidad, considerada delito precedente de las que existen por lavado de dinero, que ya le valieron a Lázaro Báez una condena a 12 años de prisión en la ruta de dinero K, tiene como principal acusada a la vicepresidenta, además de otros funcionarios y del mismo empresario kirchnerista, por presuntamente dedicarse entre 2003 y 2015 a cometer delitos para sustraer y apoderarse ilegítimamente de fondos públicos asignados a la obra pública vial en la provincia de Santa Cruz. En la instrucción de la causa, realizada por los fiscales Gerardo Policita e Ignacio Maíques, se especificaba sobreprecios, adjudicaciones en tiempo récord, licitaciones simuladas para que ganara el mismo, nulos controles sobre finalización de obras y a pesar de esto, pagos al día con absoluto privilegio. Por un mecanismo discrecional, Báez llegó a ser adjudicatario de prácticamente el 80% de la obra vial en la provincia y su principal empresa vio, entre 2003 y 2012, un crecimiento de su patrimonio que superó el 45.000%. No es un error. En lo personal, Lázaro Báez, que era empleado estatal y monotributista, ¿se acuerdan? Hasta 2003, declaró un incremento patrimonial entre 2002 y 2014 que ascendía al 12.127% según la instrucción de la causa. Sí, 12.127%. Todos, porcentajes siderales. Esta causa, con todo lo que ustedes están escuchando, no le llama la atención a la Oficina Anticorrupción para mantenerse como querellante. Su presidencia es muy parecida a una velada complicidad. Una alta fuente de la investigación lo calificó de papelón institucional que da vergüenza. Ya no extraña la desvergüenza ante un gobierno cuya única política sostenida ha sido la búsqueda de la impunidad para Cristina Kirchner. Y en ese contexto se enmarcan los continuos embates contra la justicia que tienen en las últimas semanas como blanco a la Corte Suprema. El propio presidente volvió a apuntar en las últimas horas contra uno de sus miembros en el mismo discurso donde ni se refirió al avión sospechoso que anduvo a sus anchas por el país con una tripulación de iraníes a pesar de las alertas internacionales recibidas por Argentina. Esta nueva avanzada contra la justicia no es extraña. Podrían venir varias malas noticias judiciales para la vicepresidenta en los próximos meses. Es muy probable que las causas Otesur y los sauces y justamente la del memorándum con Irán denunciada por el fiscal Nisman vuelvan a la instancia de juicio que insólitamente fue suspendida por sobreseguimiento por inexistencia de delito antes del proceso oral que justamente corresponde para decir si hay culpables o inocentes. Pero lo más inminente sin dudas es este el primer alegato de acusación en un juicio oral por corrupción contra Cristina alegato que según Altafuentes dejará claro desde la primera audiencia la contundencia de dos años de investigación antes de que termine 2022 se espera la primera sentencia contra Cristina Kirchner en una causa por corrupción esos son los tiempos que realmente le preocupan mientras el país cursa una crisis fenomenal y su gobierno un desplome de imagen por la paupérrima gestión a la par de las penurias de los argentinos temen que en 2023 el frente judicial sume a este paso la inevitable y desesperante pérdida del poder un saludo